La vida es un lamento Pero lo pasado ya ha quedado en el recuerdo He pasado con usted mil noches llenas de ensueño Pero he comprendido hoy que fueron solo silencios Ayer le he entregado a usted el cáliz de mi tormento Pero hoy señora yo sé, es vano volver a vernos Nos abrazamos a un sueño Y vivían nuestros cuerpos un romance ya asignado Porque había nacido muerto Era una paloma herida Cuyo lecho era mi abrazo Ahora piense que me voy Que soy persona de paso No me empiece con reproches Que de nada le valdrían Ha llegado el fin, es cierto Mas no termina la vida Trate usted de comprender Que todo sería mentira Y no me gusta mentirle Porque mentirme sería Señora le digo a usted No me importan sus lamentos Porque he comprendido hoy Solo son resentimientos Antes le he entregado a usted Lo que llevaba muy dentro Pero eso terminó Pero eso terminó Y ya se llama recuerdo Todo es pasado ya Yo seguiré con mi vida Porque existe una razón La que ahora me domina La que ahora me domina No quiero ni hay por qué De una triste despedida Todo esto se acabó Usted siga con su vida Nada queda dentro mío Para usted, señora De una triste despedida